El Servicio Metrológico Nacional Tenemos allá frente a la costa de Quintana Roo a la onda tropical número 7 que también lleva poca humedad, poca intensidad y desde luego tendremos algunas precipitaciones moderadas en Campeche, Yucatán y el estado de Quintana Roo. La afluencia, observe usted, sigue, sigue el viento llevando bastante humedad y nubosidad hacia el interior de la República Mexicana en donde esperaremos precipitaciones que van de fuertes a muy fuertes en lo que es el occidente y parte del poniente del norte de la República Mexicana, de la mesa norteña. También esperaremos algunas fuertes en el centro de la República Mexicana, algunas, mire usted, fuertes en Oaxaca, muy fuertes en Chiapas, en Tabasco y Veracruz Sur, moderada las precipitaciones, pero en todo el territorio bajo condiciones de precipitaciones en las próximas horas. Por otro lado, mire usted, Chantal, muy retirado de las costas mexicanas, sigue ya un viaje hacia el noroeste con tendencia a irse hacia la isla de la Española y más tarde hacia el oriente de Cuba y posteriormente irá hacia lo que es bordeando, bordeando la Florida. Quiere decir que no hay riesgo para la República Mexicana. Por otro lado, las temperaturas siguen marcando valores realmente muy elevados para el noroeste, no se diga, estuvimos allá en Ejido, Nuevo León, que es el extremo norte de Baja California, 46 grados de temperatura máxima, quiere decir, el noroeste, un ambiente extremadamente caluroso con un cielo medio nublado, algunas precipitaciones, desde luego. Al igual que en el occidente, de fuertes a muy fuertes las precipitaciones, temperaturas que van de cálidas a calurosas, en el sur del litoral del Pacífico, también tenemos temperaturas agradables, mire usted, 31 a 33 en el puerto de Acapulco, en el resto de la región, valores que superan los 30 grados con un cielo medio nublado a nublado y precipitaciones así, de moderadas a ocasionalmente fuertes, moderadas las precipitaciones en la península de Yucatán con temperaturas que van de 32 a los 36 grados. En el Golfo de México, temperaturas agradables de 32 a 36 grados, también la temperatura máxima con un cielo medio nublado a nublado y precipitaciones que son de moderadas a fuertes. El norte, el norte del país sigue en ese renglón de temperaturas de cálidas a muy calurosas, las precipitaciones también están marcando en lo que es Chihuahua y el estado de Durango muy fuertes, pero Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, esperaremos precipitaciones fuertes en el transcurso también. Del próximo periodo, para lo que es el centro, centro de la República, medio nublado a nublado la mayor parte del día, precipitaciones por la tarde que van de moderadas a fuertes, temperaturas que van de templadas a cálidas y desde luego habrá algunos puntos en donde pudieran llegar a ser calurosos los valores de temperatura en el centro del país. Este miércoles, jueves y viernes en la Ciudad de México tendremos temperaturas que van de 25 a 26 grados, el valor máximo, el mínimo de 12 a 13 y el cielo nuevamente medio nublado, parcialmente soleado por la mañana y por la tarde se incrementará la nubosidad, esperando algunas precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica. Es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional.